Una vez que hemos arrancado los servicios de Apache y MySQL dentro del panel de control de XAMPP, podemos ver que nos indica que Apache está utilizando el puerto 80 y que MySQL está trabajando con el puerto 3306. Entonces, para poder terminar nuestra sesión de XAMPP, deberemos parar tanto Apache como MySQL. Ahora mismo podremos pulsar Exit y cerraremos el panel de control. Si nos damos cuenta, el logo de XAMPP nos viene en la barra de tareas. Si yo cierro esta ventana, no estoy eliminando el panel de control. Si yo le doy a Exit, sí elimino y cierro la aplicación. ¡Suscríbete al canal!